Es un camino sin salida, imposible avanzar, tendremos que crear una salida A estas alturas no vamos a ponernos a cuestionar esto sabes, pero ¿Qué estaba pensando el equipo narrativo? ¿A quién le pareció eso una buena idea? Es en plan, ¿What? Se supone que Rohan ha cruzado todos estos pasillos después de destruir esa pared O sea, ¿Qué ha pasado ahí? ¿What the fuck? Sigue siendo a día de hoy el momento que más me impactó de la campaña Y mira que el final es impactante, pero no tanto como la hostia que se mete Rohan contra la pareja En fin, no sé si a vosotros os impactó tanto como a mí o soy el único que se quedó flipando con esa escena Pero para mí es mi favorita o al menos de las mejores, ¿Sabes? Decidme cuál es vuestra escena favorita de la campaña abajo en los comentarios Bendiciones, buen día, mejor semana de tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otros ibais a verlo y a verlo Adiós 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 Gracias por ver el video.